¡Solari! Gol de Esteban Solari, camiseta número 9, lo hizo los 16.58 del complemento, se abrió el espacio, impregnó de pierna derecha, le desvían la pelota a Villalpando que se lanza y no llega a la base del palo izquierdo, los Pumas empataron rápido, un partido muy caliente en el Cuauhtémoc. Es accidental totalmente, ¿no? Joaquín Velázquez tiene que estar ahí, la pelota le pega en el rostro y Villalpando que ya iba hacia la derecha, ya no alcanza a rectificar en el camino, la pelota entra angulada y ese lo da uno. ¿Qué está sucediendo? Bueno, pues que no hacen el gol. Aquí ya cayó, el gol de Pumas, ya no podía tardar más y Solari que se empieza a enrachar porque hoy hizo uno, allá en Puebla y hoy hace otro acá, pues hace el gol de una manera sencilla, tiro de esquina, el remate de cabeza, solo, completamente. Cabe la repetición, señoras y señores, solo, clava su remate, entrando como Juan por su casa, no hay buena marca, no hay nada, ya era demasiado, señoras y señores, Solari hace el gol, es un gol por México, es un gol por Causa. El gol de Edgar Hernández, atención, la marca, la firma, tiro, gole, gole, gole. De regalo de Edgar Hernández, disparo de Leandro, la firma, tercer gol en la campaña para Esteban Solari, dos por cero el marcador y va tomando forma según lo que vimos en la primera parte, el marcador. Así es, dos goles que reflejan lo que ha sido el equipo de Jaguares en el terreno de juego. Este último, el primero, pues ya lo vimos, de un tiro de esquina, no hay que marca, no hay nada y Solari se tira para atrás y remata. Y este último, el portero, pues tiene todo el tiempo para despejar lejos y refleja el gol. El jugador, por el momento, amonestado, en el Pato Sosa, el Gabriel Ángel. Sánchez se equivocó, pero aquí está Solari, puede venir primero, gol. ¡Gol! ¡Gol, señores! ¡Pumas! ¡1 a 0, frente a Tecos! No se puede cometer sus errores, como el que hace el muchacho Tepa Jiménez. ¿Qué quiere hacer? Le quiere dar la pelota al tiburón y se la deja ahí al Tano Solari. Con lo largas que tiene las piernas el argentino, logra controlar la pelota y después hace una muy buena definición. No se vuelve loco Esteban. La definición es soberbia, Paco. No le importan a Toca tampoco los ojitos de pistola esos. ¡El balón, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Puba! ¡Apareció el tarito, señores! ¡0-2 Solari! ¡De Cossero! ¡Ahí está! El hijo del profe Solari de Doña Alicia encuentra la pelota justa. Le funciona el movimiento a Tuca porque ve a Valencia cómo mete lo que hay que meter en esas jugadas para encontrar una posición. La definición, la definición vale el boleto. Encontrar la pelota, Paco, así como viene y sacar un disparo como el que mete el Tano requiere de una gran técnica individual y este argentino la tiene. Es una jugada completísima. Valencia sostiene la pelota. Le da la vuelta a Huerta. Vamos a ver aquí la repetición. Recibe en el saque de banda. Da la vuelta. Y después hace lo que pocas veces vemos en el fútbol mexicano. La diagonal retrasada. Hay muchos jugadores. Y le aprovecha otro silbatazo. Venga, hágala, juegue. Nadie se va a meter. Arranca Solari. ¡Gol! Ahora sí de Puma. Entró esa pelota. Se aprovecha el penal. Y los Pumas están ganando ya este partido. Uno por cero. El recodo. Ahí vamos aquí. Bueno, de otras épocas. El chale, Héctor Hernández. Así es. El pura chay. ¡Avanza Pumas! ¡Gol! ¡Solari! Le mete ahí. En el área chica. El toque exacto. Cheque usted. Primero el desborde ahí. Es increíble. El recodo Solari le remata ahí. En medio de los dos ronjinegos. Hasta ahí. Bien, Leandro. Y luego Castro. Y allá va Solari. Pelota a la espalda. Solari le pegó. La pelota está en el fondo. No perdón. No perdonó Solari. Se tapó horrible Michael Orozco. Y lo aprovechó perfecto Solari que midió el bote. Controló perfecto y la puso al costado. Buen gol también este de Solari. Erró en la marca grave del central Michael Orozco. Pero, la verdad, un buen gol del Thanos que dice, señores, la tercera fue la vencida. La tercera es un golazo. Desde el servicio de Barrera, que es excelente. Ahí lo vemos. Cómo espera, cómo le da el tiempo a que baje el balón perfectamente Solari. Y con la pierna, a lo mejor su pierna menos hábil, pero la prende de manera perfecta. Martínez no puede hacer nada. Es un golazo. El San Luis, Pumas está reaccionando. Ese es el momento que pierde y aquí aprovecha. Perfecto. Qué bien empalmado. El balón lo tiene Pumas en medio campo. Y ahí va ganando metros Rubén Zambuesa. Zambuesa por el centro. Rubén se el toque. Se abre el espacio. Aquí está Solari media vuelta. ¡Solar y gol! ¡Un gol! ¡Gol de Pumas! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol que dicta sentencia condenatoria para Veracruz! ¡3 a 1! ¡12 minutos! Solari me parece que le está poniendo el último clavo en el ataúd al tiburón. Pero bueno, Solari es goleador. Y aprovecha, se perfila la juera para Escoco. Y le metió candela. Toda la agujeta de ese botín derecho. Y el marcador refleja lo que hemos visto en el juego. Pumas muy superior a Veracruz. Emilio Fernández está pasando la factura de tres años de malas decisiones. Aquí está solo Solari. Solo Solari. ¡Tiro gol! Veracruz, señoras y señores. ¡A la primera división! ¡Gol de Solari! ¡Gol de Pumas! ¡Festeja la afición universitaria! ¡4 goles a 1! Y usted lo vio a pesar de todo. ¡A pesar de las lágrimas! ¡La afición sigue gritando! ¡La afición jarocha! Pero vino el gol de Solari. ¡4 a 1! Los Pumas se van a llevar la victoria. El toque que hizo sensacional. ¡Coco! Y luego la definición a primer palo de Solari. ¡Imposible para Villaseñor! Aquí está Camisa 9. ¡Segundo gol de Solari en el partido! Lleva 10 en la temporada. Se mete en las últimas fechas para luchar por el título de goleo. Esteban Solari. Y bueno, seguramente hubiera quedado... Gracias por ver el video.